La pandemia no detiene algunos proyectos para mejorar la educación en Villa Alegre, provincia de Linares. En esta comuna inauguraron el pabellón de la especialidad de construcciones metálicas del Liceo Francisco Antonio Encina. Una implementación de insumos e implementos de alta gama para poder desempeñarse tanto en la comuna como en comunas aledañas en su futuro profesional. Es un taller que hemos recibido fondos del FAEP para la implementación en una primera instancia y durante este año en curso vamos a recibir los fondos que corresponden a un proyecto que se adjudicó el Liceo durante enero del 2021. Se trata de una implementación para que los alumnos cuenten con el equipamiento actualizado necesario para sus procesos de enseñanza y aprendizaje. La carrera de estructuras metálicas es una carrera nueva, tal como se dijo en los discursos correspondientes. Es una carrera que tiene un alto campo ocupacional, por lo tanto es la primera vez nosotros dentro de este año que dicha carrera se implementa. Por eso que solamente los jóvenes de tercer año medio están participando de esta actividad. Maquinarias de última tecnología que validarán las aptitudes y experiencia de los alumnos el día que deban enfrentarse al mundo laboral.